¡Uah! ¡Hombre luchando! ¡Ey Spidey! ¡Dale, dale, dale, dale presión, Nito! ¡Dale, avante! ¡Avante, Nito! ¡Ok, para, Nito, para! ¡Gracias, brother! ¡Woohoo! ¡Se ve grandísimo! ¡Avante, Nito, avante, Nito, avante! ¡Un poquito, Nito, avante! ¡Avante, Nito, avante! ¡Ok, Johan! ¡Ok, ok! ¡Stop, stop! ¡Está ahogado, está ahogado! ¡Para, Nito, para! ¡Está ahogado! ¡Ok, Johan! ¡Por favor! ¡Estoy grabando, estoy grabando! ¡Está ahogado, está ahogado! ¡Ya lo tienes ya, yo! ¡Vale, vamos! ¡You got it! ¡Guau! ¡Vale, grabbe aquí, Nito! ¡Vale, grabbe aquí! ¡Alvinito! ¡Vamos! ¡Espere, espere! yo got it Javi si wow mi madre yo